Hola Fernando, buenas tardes. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá acompañándonos. Estamos acá en Villa Ciudad de América, muy cerca de Potrero de Garayn, en nuestra fábrica de Diohest PRFB, en ruta S495, kilómetro 6. Bueno, esta vez tenemos algunas incorporaciones, cosas nuevas, como siempre tratamos de seguir innovando. Hoy le vamos a presentar la nueva versión de nuestro sistema Diohest Plus Star, en una versión más pequeña, que es para una capacidad de una vivienda para dos o tres personas, que también está destinada a casillas de vigilancia, a oficinas de ingreso a barrios cerrados, que tienen bajo consumo en cuanto al uso de agua. El mismo sistema también se puede ampliar en su uso incorporando otro nuevo producto, otra novedad nuestra, que es la incorporación de una fitodepuradora. Con eso logramos también una depuración natural del agua resultante, que ya de por sí el sistema tiene para reuso para riego por goteo, y podemos seguir mejorándola con esta depuración a través de la fitodepuradora. En todas las versiones y capacidades, el sistema es el mismo. El sistema consta de una primera etapa anaeróbica, la primera fase de tratamiento. Después tenemos la segunda etapa aeróbica, que a través de un aireador inyectamos aire permanentemente en el sistema, lo cual permite que el sistema admita aguas grises, aguas negras y hasta papel higiénico. Tenemos una tercera etapa de sedimentación, que a través del sistema relief, por medio del aire que inyectamos, hacemos una recirculación de los barros que van quedando en la parte de sedimentación y retornan a la parte aeróbica. Después cuenta con una cuarta etapa, que sería ya la acumulación del agua tratada en una cisterna, que está incorporada al mismo equipo. Esa cisterna ya tiene instalada también una bomba sumergible, que automáticamente va tirando el riego en la medida que se completa el nivel con el agua tratada. Y además de eso, incorporamos la inyección de ozono para desinfectar el agua. Como accesorio, que también viene con el sistema, cuenta con una cámara de lodos, que a través de una llave de paso el día de mañana, cuando haya que hacer la extracción de esos barros, en lugar de llamar un camión atmosférico, directamente abrimos la llave de paso durante tres minutos, la cerramos nuevamente, va a drenar el agua excedente en esa camarita de lodos y va a quedar retenido el barro. Después de un par de meses de secado, lo podemos reutilizar como fertilizante para las plantas. Resumiendo un poco, bueno, nuestro sistema BioGest Plus Star, le brinda al usuario hoy la posibilidad tan simple, como para decir que reutilizamos todos los desagües que ingresan en un solo tanque y recuperamos el 100% de esos desagües para el reuso de riego. En esta época donde tenemos tanta escasez de agua y tanta falta de agua en todos los lugares. Bueno, como otras experiencias nuestras acá en la zona, en la región esta de la zona del lago Los Molinos, por ejemplo, estamos trabajando en conjunto con la comuna de Villa Ciudad Parque y así también en paralelo con la comuna de San Lorenzo, detrás de la sierra. Con un proyecto integrado que se plantea la solución de los residuos, del tratamiento de todos los residuos cloacales, es una solución descentralizada. Es decir, que cada vivienda se haga cargo del tratamiento de sus residuos cloacales, de todos los residuos orgánicos. El sistema descentralizado consiste en eso casualmente y se plantean dos opciones. Desde la comuna plantean la posibilidad de que cada familia pueda hacer su sistema casero con autoconstrucción, como también pueden incorporar y adquirir el sistema nuestro que ya está todo resuelto en un solo producto y es muy simple adquirirlo, instalarlo, ponerlo en marcha y ya tienen resuelto el tema de los desagües cloacales de su vivienda con una recuperación y reuso del agua para su propio beneficio y cuidamos los lagos, ríos y el medio ambiente. De esta manera, lo que tratamos de hacer y desde todas las comunas, se está tratando de eliminar el sistema tradicional. Nuestro sistema reemplaza cámara séptica, sangría y pozo. Con eso, dejamos de tirar agua al suelo, al subsuelo, para infiltrar y seguir contaminando. Bueno, Fernando, también te quería comentar, como en alguna nota anteriormente hablamos, que también trabajamos con volúmenes, con grandes volúmenes y demandas importantes, como, por ejemplo, para industrias, estaciones de servicios y demás. Hace muy poco se inauguró una YPF muy importante en Catriló, en La Pampa, que fue nota importante y se destacó casualmente, que es una de las primeras estaciones de servicios en el país enfocada en la sustentabilidad, aplicando tecnología de última generación, paneles solares y, además, incorporando el sistema nuestro en ese caso. Bueno, Fernando, desde ya, muy agradecido nuevamente. Quiero aprovechar para invitarte a vos y a la teleaudiencia a la Expo Estilo Casa. Va a ser la quinta edición a la cual estamos presentes, venimos acompañando de hace cinco años. Vamos a estar ahí presentes en la cúpula celeste y esperamos a todos aquellos que quieran interiorizarse más sobre el sistema nuestro. Muchas gracias. Gracias.